Contigo yo soy Si solo estoy, te veo en todas partes Con el deseo de abrazarte y besarte Y todavía, preguntas si en verdad yo te amo Y sabes que yo te quiero tanto Que no sé que haya sin ti mi amor Pero ya iría Tengo un capricho de estar contigo Capricho que hasta que no consigo Descansa mi corazón Contigo yo soy El hombre más dichoso Pues a tu lado Todo lo veo hermoso Si solo estoy Te veo en todas partes Con el deseo de abrazarte y besarte Y todavía, preguntas si en verdad yo te amo Y sabes que yo te quiero tanto Que no sé que haya sin ti mi amor De noche y día Tengo un capricho de estar contigo Capricho que hasta que no consigo Descansa mi corazón Y todavía, preguntas si en verdad yo te amo Y todavía, preguntas si en verdad yo te amo Y sabes que yo te quiero tanto Que no sé que haya sin ti mi amor De noche y día Tengo un capricho de estar contigo Capricho que hasta que no consigo Descansa mi corazón Como te quiero Amor 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 Gracias.